hola amiguitos como estan mi nombre es malo castro para los que no conocen y bienvenidos a un nuevo video hoy les traigo como reconocer un tuki en venezuela no olvides activar la campanita bueno sin más nada decirle empecemos con el video que son los toquis los toquis son una pequeña población de venezuela que es donde tú vayas siempre vas a encontrar un tuki también son esas personas que son muy boletas que son muy mal utilizados en la calle como un panita que va a entrar por ahí ahorita así son los toquis de tuja los toquis son fáciles de reconocer en venezuela porque los toquis siempre se la pasan en la calle bus de los boletas siempre los toquis andan con gorritas como estas gorritas así como estas bus de los boletas hasta aquí así entonado hasta aquí así y un bigotico así de broche tú me entiendes verdad un bigotico de broche así otra forma de conocer un toquis es por sus tatuajes que lleva aquí o aquí son tatuajes que dicen que si cristo te ama dios es bueno otro detalle no sé otro tatuaje de bulimandrizado una cruz otro tú me entiendes todos estos tukis otra forma de reconocer un toquis son que esos locos siempre llevan camisas de guarda camisas esa que venden en el centro los toquis siempre llevan lentes oscuros burdelo malandrizado así así ya tú sabes así como esto como el policía así tú sabes burdelo malandrizado vas caminando por la calle te cambian los ciclos que menos y también utilizan chores de esos hawaianos que tú que a veces se utilizan para ir para la playa de esos que son burdes de boletas y de colores con florecitas y vergas así así va para siempre hasta esos tukis en la calle así con esa guarda camisa sus lentes su gorra la patada acaba de enseñar y esos pantalones burdes de bolete agua si tú sabes lo que es ahora le voy a dejar con un pana que me tiene al ojo que quiere pasar para acá a hablar de ustedes pues ese pana no sé ese pana es nuevo aquí vamos a ver qué es lo que le dice vamos a ver mano ya está grabando esto mano está grabando mira está grabando si bueno creo que mi gente yo me llamo el wey oíte yo estaba pastillando al panita aquí pues tú sabes porque yo quiero parecer en su canal pues yo quiero fano hermano creo que yo soy un tuqui de eso y a veces loco yo le hice un vídeo sobre mí pero él lo hizo pues creo que esta vez yo le voy a decir como como hablamos nosotros como anda mi familia pues pero lo que yo me llamo el weyte cuidado que él te robó por la calle oíte estás claro oíte tú que me estás viendo chamita loca chamita bueno yo le voy a decir nosotros siempre andamos con lentecitos así como estos así gorritas así y tú sabes un lento nao así mi tatuaje bulemanandrito y mi bigote de bigote este bigote que estás viendo aquí este este tú sabes bulemanandro oíte te como la luz conmigo causita es más chicas suscríbete suscríbete rana suscríbete si no lo haces te va a robar suscríbete suscríbete dale like dale like también oíte bueno que yo le voy a dejar con el manurio que digo con el manurio que me está pidiendo que quiera hablar ahora que lo que como ven por fin mano por fin te fuiste hasta que por fin se fue el wepe bueno ahora si no solo existen los tuquis hombres también existen las tucas ya me parezca muy dura bueno si también existen las tucis pero mujeres son esas chavas que te endulzan que son burles de boletas y siempre te terminan ver toma papá tome lo suyo te roban porque te caiste en su juego causa esas mujeres son fácil de reconocer porque llevan las camisitas por aquí de colores así verdes fosforescentes y sus chorchitos cortiquillos por aquí que se enseñan las nalgas de color tú sabes fucsia fosforescente así puros colores fosforescente lo que usan los tuquis bueno mi gente para el vídeo de hoy no olvides suscribirte si te gustó el vídeo recuerda darle me gusta al vídeo compartir con todos tus amigos para así cuando nos demos en cuenta somos más personas disfrutando de este contenido recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba vídeos sígueme en mi instagram que es este que estará apareciendo por aquí aquí en el pecho saludos en este vídeo son para crismar gonzález e manuel faría adonio ortiz yulervis griseño carlos ascanio bueno miente sin más nada que decirle esto fue el vídeo de hoy de recordarle que mi nombre es marco castro y nos vemos un próximo vídeo el vídeo de hoy